La ceremonia de té es una invitación a retomar lo sagrado en lo cotidiano, esto de la servilleta de té, la que tenían los abuelos. Cómo engancha todo. Y sí, soy un buen... Muy bien, muy bien. ¿Viste? Enganche, enganche. Y sí, tengo que promocionar la ceremonia de té, porque si no, me hablás y me desvías de los temas. Tenemos ahí un tecito. Sí, la invitación es... ¿Lo tengo que tomar yo el tecito? Sí, toma, veneno. No, mentira. ¿Qué le habrá puesto el tecito? No, puede ser un poco amargo, así que no te asustes. ¿Sí? Lo voy a tomar yo también. Mirá, ahí. Ahí, Miguel, el tecito. No lo puedo inclinar mucho porque se cae. Ay, ay, no es que estoy haciendo que tomo. No, lo tomo. Bueno, igual tenés que actuar que está rico. Si me duermo es porque... Bueno, la invitación es este domingo a compartir la ceremonia de té. Y es un poco retomar a lo cotidiano y eso sagrado en lo cotidiano. Esa sacralidad que te decía de los abuelos de la servilleta de tela. La ceremonia usa un paño. La embajada de Taiwán tiene una toalla. Y esa toalla también representa detenerse en los detalles. Eso que decís vos de mirar una foto. De poder conectar con los sentidos. Esto del papel. Yo siempre les imprimo un detalle. De hecho, el regalo que les traje a los tres acá del equipo es para... Es así, kinestésico. Y es una invitación a que se conecten. Voy a hablar más fuerte para vos y para los que me están escuchando. ¿Se está escuchando? ¿Se escuchan bien? Genial. Entonces, vengan a relajarse el domingo 26 a las 18 en el taller comedor. En el taller acá en calle Newbury. En Newbury. Es para los comedores. Y si alguien requiere alimentos, también me puede escribir por el Instagram. Sí. Que puede ser destinado a otra familia o a otro lugar. O sea, vos vas ahí y tenés que llevar un alimento. Un alimento no precedero. Y el bono contribución de 2.500 pesos. Bueno, perfecto. Bueno, todavía hay tiempo que algún comedor se pueda inscribir. Entonces... Sí, también pueden escribirme. Y también hay lugar. Queda lugar para quien quiera venir, puede sumarse. Y los mensajes que vos me pediste... ¿Qué mensaje? Me dijiste traer el tarot. Ah, no. Yo te dije traer las cartas. Hay que suscribir a la ceremonia del té porque si no... Me pueden escribir al Instagram. Sí. Y yo les mando un... Me dicen te vi con Fer y yo les mando uno particular acá. ¿Cuál es el Instagram? Lautaro Ferrari Terapias. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces, ¿este té de qué es? Té verde, rosas y rosa mosqueta. Y todos juntos. Todos juntos. ¿Y qué significado tiene? Y el té verde es hepatoprotector. Ayuda a todo lo que tiene que ver con la boca, a los dientes, a nuestro intestino. Y la rosa, en la mujer, por ejemplo, regula emociones. Se llama angustifolia porque tiene mil pétalos y conecta mucho con el abrirse. Para nosotros también nos puede ayudar a abrirnos. Ajá. Para vos. A abrirse, a compartir, a no tener miedo en abrirse. Así que es un buen té para digestivo. Generalmente los tés digestivos son bastante amargos. ¿Sabías por qué? ¿Por qué? Porque ayudan al intestino, todo lo que es a los... Como el boldo, ponele. Claro, el boldo, el laurel. Pero eso no es té. Eso sería una infusión. Eso es una infusión. ¿Qué diferencia hay? Dígame. Ya aprendiste. Porque ya lo dijo una vez, pero bueno. No importa, el público se renueva. Mierda hace 55 años que dice lo mismo. Vamos a decir lo mismo. A ver. Nada, es el té viene de la Camellia sinensis. Sí. Y eso se conoce como té. Y todas las otras plantas son infusiones. Son infusiones. Manzanilla, laurel, que te gusta a vos. No sé si seguís tomando laurel o cambiaste ahora. No, sí, me gusta el tecito de laurel. Ok. La infusión. Para el éxito. Este es un digestivo y también para digerir todas las cuestiones sociopolíticas y cuestiones. Cómo transito esto con un té verde. ¿Y eso de que hay que poner hojitas de laurel abajo de la almohada, esas cosas? Tu punto de vista crea tu realidad y no tu realidad tu punto de vista. Si vos estás queriendo que eso suceda, podés poner romero y se va a dar igual. Bien. Pero el laurel desde Roma se conoce como el triunfo, la victoria. Claro, claro. Exacto. Exacto. Bueno, es bueno. Vengan el domingo para aprender más. El romero también. Y el romero es muy bueno para el pelo. Con la ortiga. Tomar té de romero o hacer baños de romero. Con ortiga pero ojo con... Con pinchaza, sí, pero se compra en la agenda siempre con una mala, una palia. Hay que poner un poquito. Y yo con la versión muerta. Yo me imagino pasándome una ortiga por el... No, es un té que se infusiona y se toma por la hoja como hicimos recién. Está bien. Vos te imaginabas cosas que son tuyas. Yo me imagino lo más tremendo. No, no, es un té bondadoso para tu cuerpo, tu alma, tu pelo. Bueno, van a estar ahí entonces el domingo 26 a las... 18. 18 horas. Acá en Ñubri, ¿cuánto? ¿Te acordás la dirección? 3, 4, 8. A ver... Ñubri Sarmiento. Ñubri Sarmiento. Ok, es el taller donde... El comedor de la UNOVA. El comedor de la UNOVA. Allí vas a estar con todos los tés y con todo. ¿Tarot también? No, esta oportunidad no. Pero si quieren me mandan el mensaje y yo les comparto. Bueno, y ayuden a los comedores con alimento no perecedero.